La oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. No hay oscuridad que pudiese impedir el nacer del sol y la esperanza y no hay problema que pueda impedir las manos de Jesús para ayudarme. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Habrá un milagro dentro de mí, viene bajando un río para darme vida y ese río que emana de la cruz a los pies de Jesús. Aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí. Úsame, soy un milagro, úsame, yo quiero servirte, úsame, soy tu imagen, úsame, yo quiero servirte. Aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía imposible, aquello que parecía no tener salidas, aquello que parecía ser mi muerte, pero Jesús cambió mi suerte. Soy un milagro y estoy aquí, y estoy aquí. Dios te bendiga.